Bueno, ya busqué en internet un video de qué es lo que se hace con esto y tiene la increíble utilidad de no tener utilidad. No sirve de nada. O sea que me gasté hierro, madera y todo eso para nada. Increíble. Así que ya sabremos qué va a ser el combustible que voy a utilizar para cocinar algunas cosas. Por ejemplo, este hierro. Tiene falta un montón de madera. Ah, digo carbón. Tengo lava, ¿verdad, brother? Tengo lava, brother. ¿Cuánto dura la lava? La lava dura un montonazo. ¡No! Pero exageradamente demasiado la lava. ¡Oh! Increíble, ¿eh? Ojo con... ojo al temor. Bueno. Eh... cosas aparte. ¿Qué estuvimos colinando? Cuero. Necesito cuero así que voy a ir a dormir rápido. Y, 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 está todo desarrunado. Pues creo... si no es en este video, afuera de campo no se lo voy a hacer. Voy a arruinar las cosas que hay en mi inventario. Y acá ya se cobran. ¡Ay, no! No puedo. No puedo. Eh... dulces sueños. ¡Ah! Soy tú de 006. James Bond. Soy eso y eso mismo. Eh... Puso un nombre, una letra más. Un nombre. Pero no importa, no importa. Pero no importa, no importa. Pero no importa. Yo decía, a mes de... Apenas que me hicieron invadir los... Los cosas. Y dije, ¿qué pasa? Empezaron a invadir los... Los premios, los traceros. No sé de cómo se llaman. Pero como sea. Va a caer. Uy, la taxis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Los pacientes voy a empezar a... A reducir la cuenta. Hasta ahí. ¿De cuántos animales hay? Porque la verdad que hay... Muchos. Pero... Nunca son suficientes. Y más para hacer el tema de los libros y las bibliotecas. ¿No me parece esto? ¿Aca? Bueno. En tema de conocer la cosa no va mal. Pero... Está todo muy feo. Muy feo. Así que... Hmm... No sé. No sé. Si... Pues simplemente acá también voy a hacer otra libre de cofres. Aca... Y qué pomería. En esto, materiales. No, acá, piedra, todo eso. La madera. Vamos a empezar a... No, después lo voy a... Por la cámara, si no nos muere está. Ya que voy a tener una idea en la mente. La edad de hierro. Mantengo la armadura. A ver, esto. Esto. Y esto. Y esto. O sea, puedo hacer el cambio de su hora. Con la armadura. Ehm, también. Esto. Hay que seguir, es verdad, con el árbol. Que justo lo miré y dije, voy a hacer eso. Voy a hacer con los árboles en este video. Y, ya cuando tenga más vacas y todo eso, voy a ir a la parte de abajo de nuevo. Que en este video no, no, no se ve ahí. Pues no, no hay mucha cosa para ver. Bueno, entonces, aquí. Lo primero. Acá hay un hacha pico. Eso es un mod. Pero... No. Ya está. La voy a ir así de bueno. Me iba a hacer un escudo, pero... Tampoco tengo los materiales. Así que no. Acá está todo el caminito. Se hace un par de episodios que no subimos ahí arriba. La verdad, esto está increíble. Es increíble. No, espero que cuando vuelva ahí abajo, no me encuentre ningún monstruo. Podemos escuchar lo raro. A ver, acá tengo todos los árboles. Así. Y ahí también. Ahí. Pero tengo cosas que tengo acá y que ninguna tenía nada. No? Ya. 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 No tiene nada. Pero hierro. Dio. Calvón. Que ahora es que necesita. Lo tiene. Y va. Ya. Ya. No tiene nada. Pero hierro. Y va. Ya. Lo城 de aldあります. Bajar esposorame. Bueno. No sé. Vamos alrededor. Vale. A qué vendrán? Por qué se produciráncidos de los Oficinos? No sé. No tengo ni idea. Por favor, que le pasa al personaje y no saltes? Qué qué loqu es. De ahí pasa el tiempo, pasa el tiempo y sigue estando Al final en las cuevas Más sorprendentes son las que yo Están hechas por ejemplo de ahí abajo Estas sí O no Pero tienen mucho hierro Porque esto cuando yo necesitaba hierro no me lo encontraba Dale, mira todo lo que hay Todo lo que hay No, 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 no Es increíble lo de hierro que hay Y yo diciendo cuánto que hay abajo en mi casa Porque encontraba cuatro, tres de hierro Y necesito que no haya una cueva Ni siquiera, ¿qué es? Mira allí hay más Yo hay otra cueva Va, cueva ¿Cómo le puedo decir a esto? Ni mi cueva no, pues ni mi cueva es como que está rebastado No sé Pero estos árboles los voy a cortar Porque son diferentes Perfecto Y en buena altura Los árboles que planté yo alrededor de nada A mí no me gusta romperlos porque No sé si no tienen demasiado bien los árboles que están plantados ahí Pero ahí necesito, claro, necesito de los nuevos tipos de árboles Los árboles de roble y de los árboles Así que plantando Va, para seguir plantando después ¿Qué otro? El de jungla, pero eso es el imposible Y si llego a tener un día El de jungla Voy a comprar cuatro Así puedo hacer de un árbol gigante Lo calo todo Que caigan los brotes Y... O sea, son tres días que no aparece ningún comerciante Bueno, ya yo digo A ver, vamos a seguir No, no, este video no O sí, sí, sí Este video sí, pero en un rato Este video vamos a seguir, pero en un ratito Recibamos diez minutos Casi Se da esa pausa que hice Se configura el tiempo Ok, en medio del árbol no estaba Siento que en medio del árbol sí Este acá Este es este A ver, el de roble No tiene nada de roble El de roble tiene Este que era acá Este que era acá Y el otro que era acá Aquí cae No cae ningún otro brote No, todo el que se va Acá está el otro Y el otro No importa un poco la misma Agarro un poquito Algo sé Vamos a seguir el ultimo video la va increíble la cueva por favor no esperaba que sea asi yo estaba mirada de la cueva y decía hay que ir a la cueva y pasando los videos me tenia olvidando hasta que la encontre de nuevo y me dije chau, tengo que aprovechar y aproveche pero hay tantos lugares buenos para hacerse la casa en este juego me impresiona mira ese arbol es abedul encima el arbol de la vida parece por ejemplo ahi yo me haria la casa arriba ahi no se como haria pero me haria ahi puedo ver tambien el diseño este arbol lo plante yo aunque me acuerdo ahora me subo a 27 y 16 y ese riego? osea lo que si hice es que necesito mas mas todavia si bastante mas porque no creo que con esto me alcance para terminar el arbol para tener ninguno de los dos arboles me quedare a ver no a muchos pero no lo voy a terminar y la idea es terminarlo claramente hubo este es un arbol gigante y lo parti no me di cuenta este es un arbol bastante grande no me agarro bastante madera ah no 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 es tan grande no esta buena no esta buena era un manzana era un manzana este aca yo replanteo uno aca y otro mira justo caen ahi otro ahi ah mira no caen ah mira no caen ahi no caen ahi no caen ahi ooooh igual ooooh ooooh mira mira que bien que bien si en realidad ya es de noche y en algún momento me parece un creeper armadura? tengo armadura nueva si porque si canso la otra si canso la otra de que no tengo creeper una manzana una manzana bueno va ya esta creo ah si si ya vamos a la hora de volver a la hora de volver mejor no que bien es ese sonido aca no pochino quiere llevarlo aca no no muerde muerde siiii si mejor me voy mejor me voy mejor me voy me re voy no no puede cerrar la puerta y se mete el creeper igual en todos los los es de zombie bueno igual en todos los los pollos los pollos va mejor que ahora no el ap el el y lo el 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 la el el Voy de acá al lado Bueno, se muere más Una perla, al fin tengo una perla de Ender Al fin tenemos una perla de Ender Yo me acuerdo que quería hacer en este video Nada de lo que estaba diciendo antes Aunque también vamos a hacer el árbol Pero no, 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 no Yo me acuerdo que es lo que quería hacer Lo que dije en el último video Dije, yo esto lo quiero hacer En el siguiente video Así que lo voy a hacer, efectivamente como estoy diciendo Bueno, lo que iba a hacer La prueba de ahí, eso de allá Yo quería hacer algo Mi otro video Como no de entre Con qué subo Ahora tengo que buscar algo de tierra o piedra Muy peligroso Esto que acabo de hacer Saben que hay un clip de la fuera Ah, justo me he vuelto acá, mamá. Toda la casa a volar. ¿Qué es eso? ¿Está todo bien? ¿No hay dientes? No sé nada. Bueno, mejor quédate ahí, no moleste. A ver, este primero. También pude haber plantado un árbol y quede ahí. Ahí empiezo yo a poner troncos. Me hubiese agarrado bastante trabajo. Y capaz que eso lo hago. Pongo un pedazo de tierra, planto un árbol y listo. ¿Está agarrado? Ah, no tengo grotes de sabana, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. ¡Hop! ¡Hop! No me puedo tomar carrera de acá, porque estoy muy lejos. ¡No! Salta en el aire. Oh, uno. Esto va a quedar demasiado bien, ya lo digo. Cuando tenga que... Cuando tenga que unir todos los árboles, ya va a quedar todo demasiado bien. ¡Ah! ¿Están iguales? Mira, tengo exactamente la misma cantidad. Tengo la creeper que sigue estando abajo. Mira, no sé salir verde del pasto. Creeper. Hola. Es una zona sagrada que no se te ocurra. ¡No se te ocurra! ¡Ah! No se te ocurra. ¡No, lo voy a hacer! ¡No! 1,20, bueno ahora lo que el árbol lo puedo replantar y este tambien como lo hizo volar el árbol tomo el árbol se está bastante con un fríter no se lo hagan tengo arena No, tengo arenista Me agarramos un poco de adentro Lo sacamos y lo rellenamos con arenista Así nos aparecen monstruos Perfecto, ahí está Entonces ya, una vez hecho todo esto Repentamos este árbol Y este también No cayó nada Bueno, acá van a crecer dos árboles fuertes Y acá está esto Mirá lo que es una ¿Simple explosión o qué hace? No, 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 no Lo vamos a hacer, eso no se ve bien Estoy feliz de exploración, estoy volviendo a explorar Así que lo que voy a hacer va a ser Guardar todo esto rápido acá Se vuelve a la casa Me voy a poner a ordenar todo Solo el hijito Y no, como estaba, era todo desordenado y feo No, no, no No, no, no No, no, no No puedo hacer las herramientas ahora ¿Viste? No, no, no No No, no, no 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 Ahí está Eh... ¿Mmm? Ahí está Con esto lo puedo hacer y cuando viene una brújula a ver, tiene sentido si y como hago la brújula brújula, brújula, brújula acá está la brújula es que hace raro es que hace raro entonces es así no sé por qué salió un rojo para allá está bueno, está bueno, está bueno me gusta me quedé sin esto va a ser el mapa allá está con mi bien sesión, yo te voy a hacer la llave mapa bueno, ya casi llevamos el tiempo así que creo que vamos a dejar para el siguiente video acá no tengo la brújula yo tenía una brújula no, parece que va a ser otra brújula aunque el suelo está arriba lo sé igual si me voy a quedar para el siguiente video la exploración que la voy a hacer hasta acá ya no contaba así que bien, 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 bien son muy chiquitos los mapas lo recorro todo demasiado rápido, ¿no? bueno, entonces hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado es fácil agradecer a quien a like y si se suscriben que hay más chiquitos no, queda seleccionado de videos y bueno, nos vemos en la próxima un saludo chao chao